Voy a leer una noticia porque mañana yo creo que es un día muy importante dentro de esta legislatura. Vamos a verlo. Quiero que un analista político de su calado pues la pueda explicar a todos los telespectadores. Dice, no definitivo de Junts al megadecretazo de Sánchez. Quieren un tragalá pero nosotros no somos Esquerra Republicana. Esto es lo que dice Junts. El megadecretazo de Sánchez ha sido capaz de meter 200 cosas ahí de golpe todo, mezclar una sinoclus que no tiene sentido con otra y además hacer una auténtica trampa mortal al Partido Popular para que si no lo votaba, malo y si lo votaba, peor. Sí, bueno, pero esto lo llevo haciendo desde que comenzó la legislatura. Empezaron con la engañifa esta de los secretos leyes aprovechándose de la pandemia. Bueno, la pandemia pues es el único momento en que quizás podía tener alguna justificación que en un momento en el que efectivamente las cortes no estaban funcionando, etc. pues había que hacer decretos leyes y evitar por una cuestión de premura y una cuestión de urgencia pues que los temas pasaran por las cortes. Pero una vez que eso ya transcurrió, que pasó la pandemia, pues no tiene sentido. Los decretos leyes, oye, esto es una cosa excepcional, urgente. Usted no puede estar gobernando base de decretos leyes y además haciendo esta trampa, saducea, según la cual pues metes ahí todo lo que te da la gana. Y entonces dices, bueno, claro, es una trampa gorda porque a lo mejor en un decreto ley metes medidas sociales que son buenas. Dice, vamos a subir, vamos a bajar el IVA de los alimentos. Claro, eso es una cosa que está bien. Pero claro, junto a eso metes otra morcilla que es completamente contraria a esa cuestión de estar en favor de la ciudadanía o una medida social que en principio puede ser buena para todo el mundo. Y entonces, claro, es una engañifa. Pero no solamente para el PP, es que es una engañifa para sus propios aliados, como ahora se ve con el caso de Puigdemont. Y Puigdemont es el único que le ha dicho, porque este es un loco, pero es un loco que tiene la cabeza en su sitio. Le ha dicho, conmigo no se juega así. Y es importante que sea así. Y es importante que sea así.